¡Hola! ...del mundo. Me deseo que estés como yo 20 años disfrutando de esta profesión. Rafael Acarra aplaudiendo, mucha gente conocida hoy en la plaza, y los aficionados de siempre, esos impenitentes, que somos los que mantienen realmente el aparicio. No tengas mucha suerte, esta es la profesión más hermosa del mundo. Me deseo que estés como yo 20 años disfrutando de esta profesión. Rafael Acarra aplaudiendo, mucha gente conocida hoy en la plaza, y los aficionados de siempre, esos impenitentes, que somos los que mantienen realmente el espectáculo. El espectáculo. Y fíjense ustedes el aspecto magnífico de la plaza de toros. Decía usted antes, maestro, Rafael Acarra, que había un ronrón especial hoy en la plaza. Un especial, además, ya te he dicho que la gente rafa ya va a estar viendo, ¿no? Sí, sí. Hay un personaje conocido. Sí, es acontecimiento taurino.